Hola, mi nombre es Claudia Enleu y hoy vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar primero qué es la entrevista, qué entendemos por una entrevista, qué tipos de entrevista hay y qué aspectos debemos tener en cuenta antes de hacer una entrevista. Creo que todos hemos escuchado la palabra entrevista y a veces la asociamos con los periodistas o las entrevistas de trabajo, pero nosotros queremos centrarnos sobre todo en la entrevista de investigación cualitativa. ¿Esto qué es? Es una técnica que nos ayuda a recoger información. ¿Cómo la podríamos definir? Como un diálogo entre dos personas donde por un lado está el investigador y por otro lado está la persona entrevistada. Es el entrevistador el que dirige la entrevista. ¿Para qué? Para tratar que la persona entrevistada produzca un discurso que después será analizado de acuerdo a los objetivos de la investigación. Entonces, podemos recapitular diciendo que la entrevista, por un lado, es una técnica de recogida de información cualitativa y por otro lado que crea una relación asimétrica donde quien tiene el control es el entrevistador o entrevistadora y quien se deja llevar es la persona entrevistada. Hay diferentes tipos de entrevistas y nosotros vamos a hablar de cuatro. Pueden haber muchas más clasificaciones, pero nos vamos a centrar en aquellas tipos de entrevistas de acuerdo a cómo se estructuran. Primero, estarían las entrevistas estructuradas, como su nombre lo dice, tiene preguntas concretas. Puede ser que estén ordenadas siempre de la misma manera o pueden variar el orden, pero hay preguntas concretas. Después, estarían las semiestructuradas, que aquí ya las preguntas son bastante más abiertas, es mucho más flexible y más bien no se trata de preguntas, sino que de temas. Estas son las entrevistas, donde la persona, el entrevistador, va planteando temas y el entrevistado va opinando, va hablando de su experiencia. En este tipo de entrevistas podríamos hablar, por un lado, de las entrevistas focalizadas, que se centran en temas concretos, y por otro lado, las entrevistas de orientación biográfica, donde lo que interesa es conocer toda la biografía de la persona entrevistada. Estas son las primeras dos. Y las otras dos son las entrevistas no estructuradas, que estas son las más amplias, donde la persona entrevistada tiene toda la libertad de decir, de opinar, de comentar conforme ella así lo desee. Y aquí se habla específicamente de las historias de vida, que estas, además, también en su duración son mucho más largas, pero mucho más profundas. Y por último, tenemos las entrevistas grupales, que serían los grupos de discusión o lo que también se llama focus group. Estas son, a diferencia de las otras, también tienen un guión, pero son de carácter grupal. Luego, deberíamos de tener en cuenta siempre, cuando preparemos cualquier tipo de entrevista, algunos aspectos. Uno, que la entrevista, el tipo de entrevista, va a depender del objetivo de la investigación o del diseño. No se puede hacer cualquier entrevista sin tener en cuenta qué queremos alcanzar. Habrá que pensar también que el entrevistador requiere de cierta habilidad de comunicación para poder hacerla. Se necesita más tiempo que un cuestionario, tenemos que tener el tiempo suficiente para poder conversar. Y por otro lado, si bien nos ayuda a profundizar, también nos va a requerir al investigador o investigadora mayor capacidad de análisis, porque estamos hablando de muchísimos más aspectos de tipo cualitativo. Estas cosas deberíamos de tomar en cuenta. Y antes de hacer la entrevista, hay cinco elementos que también son muy importantes. Yo diría que los dos primeros son fundamentales. Es el guión de la entrevista. Ya hemos dicho que pueden ser preguntas o pueden ser temas. De cualquier manera, deberían de ser siempre teniendo en cuenta que el entrevistado no nos pueda contestar sí o no, sino que podamos realmente extraer la mayor cantidad de vivencias y de opiniones de ellos. Entonces, un guión debe estar de acuerdo a las variables y a las categorías que se hayan definido en el objetivo. Luego, la selección de informantes es vital, que también va de acuerdo con nuestro objetivo, saber a quiénes vamos a entrevistar y que sean personas que de entrada podemos intuir que tienen también cierta capacidad de comunicar. Luego, definir dónde lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, que sea de acuerdo a las posibilidades de la persona, sobre todo que se sienta cómoda, que se sienta en confianza, que no sea en un lugar ruidoso, porque otro aspecto importante son los medios técnicos que vamos a utilizar. Básicamente, lo común es usar una grabadora digital, ahora en esta época, que también el móvil puede servir para recoger toda la información. El entrevistador no tiene que estar tomando nota de todo. Tenemos los medios para poder recoger la información y también tener claro cuál va a ser la información básica del informante, es decir, una ficha del informante. Al final, lo que nos interesa es que todo lo que preparemos antes esté claramente definido, que el entrevistado sepa de qué se va a tratar la entrevista, que sepa que va a haber anonimato, que se sienta en confianza. Y como se dice por ahí, la mitad de una buena entrevista está en la etapa previa. La planificación es fundamental para una buena entrevista.